Que incluso, como bien ustedes saben, y también no tengo nada en contra de las estaciones, digamos, de índole religiosa, pero la verdad es que acaparan incluso medios de comunicación, no con perspectivas piadosas o espirituales, sino con perspectivas comerciales e incluso algunas abiertamente y descarnadamente explotadoras, ¿verdad? Es decir, los ministerios estos, ¿verdad? El dinero y toda esta cosa que, como ya sabemos, utilizan más bien estos espacios desde esa perspectiva. Y el proceso de globalización y neoliberalismo amenazan, desde mi punto de vista, con aniquilar la comunicación comunitaria. Siguiente. Voy a pasar esto porque me parece que no es importante, si querés me pasas a la siguiente y voy a entrar ya a la reflexión final. Bien, desde mi punto de vista, los medios de comunicación comerciales, con todo este panorama ya de por sí serio, lamentablemente se han convertido en una poderosa versión del opio de los pueblos. Es decir, ya no necesitamos únicamente a la religión, como decía Marx, sino que los medios, grandes medios de comunicación empiezan a ocupar ese papel. Los medios de comunicación quieren una especie de aldea global ficticia, supuestamente todos y todas estamos interconectados, ahora es muy fácil comunicarse y tenemos esas grandísimas brechas y distancias sociales, bolsones de pobreza sin ningún acceso a nada de esto, pero vivimos con la fantasía de que estamos en una aldea global. Y mi pregunta es, ¿le importa realmente esto a los estados? De que se creen estas grandes distancias y quiero leerles una frase de la novela 1984, porque yo creo que vale la pena traer la colación, este es Winston Smith, el personaje principal, que nos dice, esto es irrelevante, porque en el curso de la historia el Estado puede arbitrariamente alterar y cambiar la realidad, si así le conviene para sus propósitos. Es decir, me parece que la novela 1984 se adelantó incluso para ver, digamos, lo que es la época, el siguiente. Entonces, los asuntos de información y comunicación ya no se inscriben en el debate ciudadano como elementos fundamentales para el ejercicio de la democracia, sino como producto de una industria cultural y del ocio dirigida a consumidores y contemplada fundamentalmente bajo los parámetros de la oferta y de la demanda. Las corporaciones del poder mediático cumplen la función entonces de producir un discurso hegemónico que ayuda a construir una realidad funcional para los grandes intereses económicos y políticos, excluyendo abierta e intencionalmente, esto es lo importante, no solo abierta, es intencionalmente las voces, visiones y perspectivas de quienes somos definidos como la subalteridad, que en la mayoría somos, como dicen los indignados, casi que el 99%. Siguiente, por favor. A esto yo le llamo la economía política de la información, ¿verdad? Estas tendencias que les estoy mostrando desde mi punto de vista de la economía política de la información, que es lo que en tiempos de crisis y conflicto social incluso puede generar el terrorismo mediático. Se establece una estrecha relación entre la economía de los bienes y servicios y la economía de la información, pero no es una economía cualquiera, es una economía política, ¿verdad? Porque tiene fuertes relaciones de poder imbricadas. Entonces, la globalización y la consecuente construcción de la sociedad de la información son procesos contradictorios y han traído procesos muy disímiles, por ejemplo, la uniformización del consumo y del gusto a través de Walmart, McDonald's, etcétera, pero también el surgimiento de nuevas formas de organización y resistencia. Siguiente. Esto es un valor para nosotros y nosotras, porque esto hace que los poderes mediáticos no puedan actuar como si sólo ellos existieran, sino que sus discursos, narrativas y construcciones de la realidad son constantemente disputados y resignificados por las voces alternativas que hacen uso de los medios alternativos. Aquí quiero dejar un poquito de esperanza, no vaya a ser que pensemos que ya estamos aplastados, ¿verdad? Totalmente por esto. Siguiente. Debido a su naturaleza descentralizada, estas herramientas sirven para empoderar a los activistas sociales y de alguna forma lo que ustedes hacen a mí me parece tremendamente importante, yo los respeto muchísimo, porque ustedes establecen una especie de bypass frente a los poderes mediáticos y a las autoridades de los gobiernos. Entonces, en esta época yo creo que hay flujos democratizadores en las noticias, también los hay, ¿verdad? Y es entonces imposible para los estados y las corporaciones mantener el control completo de la información que circula. Esto es un paso importante. Ahora bien, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, de que se ha hablado, por ejemplo, que Twitter ha sido una herramienta fundamental en la primavera árabe, ¿verdad? De cómo en Honduras, ¿verdad? Cuando apagaron todos los medios de comunicación el día del golpe, a través de Facebook se filtró la información. Es decir, esto es así. Yo quiero decirles, sin embargo, que las tecnologías digitales y los medios alternativos no producen revoluciones por sí mismas, ¿verdad? Para generar cambio social se requiere de liderazgos comprometidos, ideas creativas y personas dispuestas a asumir los retos. No es suficiente, además, una buena actitud personal, sino que se requiere luchar de forma colectiva contra estas fuerzas estructurales. Nuestras acciones y nuestra creatividad individuales tienen que ser transformadas en discursos y acciones contrahegemónicas, pero articuladas. Además, y ya mi filmina final es que, la voy a leer para apurar, el modelo excluyente sólo puede ser transformado colectivamente y por lo tanto las respuestas y certezas sólo pueden surgir colectivamente si rescatamos el potencial transformador contenido en la visión del mundo de los y las excluidas. Procesos de comunicación social amplios son fundamentales para rescatar y poner en la discusión nacional las voces y las visiones de las y los excluidos. Y además, si apelamos constantemente a la necesidad de luchar, como dice la autora feminista, Seila Benjavid, por vidas vivibles para todas y para todos. Muchas gracias. ¿Realmente le interesa esto al Estado? Bueno, tenemos la parte aquí representativa. Precisamente, Juan Carlos nos va a hablar de la propuesta de reforma a la Constitución, una iniciativa que, bueno, desde acá, desde la red de medios e iniciativas de comunicación, estamos pudiéndonos darle el impulso para que podamos encaminarnos a un verdadero derecho a la comunicación. Le cedo la palabra al señor Juan Carlos. Muchas gracias. Primera aclaración, no hablo por el Estado. Bastante complicada tarea me asignaron. Bueno, vamos a ver, hoy me invitaron a que les conversara sobre un proyecto de reforma constitucional que presentamos, que es la reforma al artículo 29 de la Constitución Política, para que se reconozca el derecho a la comunicación y el derecho de acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación garantizado por el Estado. Ahí se presentó con muchas firmas de diputados y diputadas de distintas fracciones, lo cual no implica necesariamente que tenga el apoyo contundente conforme avance la discusión, ya que el planteamiento tiene, digamos, serias implicaciones políticas y prácticas, y habrá que ver qué resistencias se van creando conforme el tema avance. Un proyecto que en principio puede parecer un lugar común, donde todo el mundo puede coincidir, pero sobre todo cuando vayamos pensando en cómo se desarrolla un derecho constitucional, tanto en la legislación como en la efectiva validación de derechos para las personas, pues el asunto puede ser visto, digamos, con otros ojos por parte de algunos sectores dominantes en el país. Pues yo tengo muy claro, y tal vez recogiendo de lo que se planteaba en la exposición de Montserrat, digamos, las leyes, la Constitución pueden ser papel, puede ser tinta sobre papel, que no tenga relación efectiva con la realidad, y pasa por la articulación y en la validación de derechos humanos, que es ahí donde adquieren algún sentido. Y en ese sentido, pues decir, pues que cualquier ley, cualquier reforma constitucional es un instrumento para ese otro proceso de validación de derechos que se genera, digamos, directamente en la defensa de los derechos que hagan las personas y las organizaciones. Entonces, pues no, digamos, no pretende ser más que eso, digamos, un paso dentro de la estructura normativa que pueda permitir esos otros procesos. El artículo que proponemos, que está, vamos a verla, un proceso de reforma constitucional lleva tres procesos de lectura, ya estamos, pasamos la segunda lectura constitucional y vamos hacia la tercera, en la tercera lo que se hace es leerlo una última vez y ya se da la primera votación que es la llamada admisibilidad, y a eso es a lo que vamos, nos vamos a enfrentar a la tercera lectura de admisibilidad y después van tres debates. Ya después se le pueden hacer algunos pequeños ajustes, se le podría hacer eventualmente algún cambio, por lo tanto tampoco quiere decir que está 100% escrito en piedra tal y como está planteado. El artículo en cuestión dice, toda persona tiene derecho a la comunicación, el acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación es un derecho fundamental garantizado por el Estado. Continúa, pues con elementos que ya tiene el artículo, todos pueden expresar, comunicar sus pensamientos de palabra por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. La ley determinará la forma en que el Estado garantizará el acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, incorporamos un transitorio único que dice que la ley que determinará la forma en que el Estado garantizará el derecho fundamental de acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación a tarifas asequibles deberá aprobarse en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de la norma constitucional. Y bueno, un poco el marco, digamos, en el cual se hace este planteamiento, y teniendo un público tan especializado acá, espero no caer en lugares comunes para ustedes. Voy a omitir algunas partes que están incorporadas en las ideas que les quería expresar, pero pues todos tenemos claro, digamos, la forma en que las tecnologías de información y comunicación han innovado la interacción entre las personas. Esa interacción a veces se profundiza y a veces también se distancia. Y ahí también rescato lo que decía Montserrat, de cómo nos vamos aislando en la sociedad costarricense. Cada vez más las personas interactúan muchísimo menos entre distintas clases sociales y eso uno lo ve en cómo se abstraen las personas de las realidades y las vivencias y se pierde incluso el respeto, que era una característica tan linda que existía, digamos, en nuestro país, de cómo se relacionaban distintas personas independientemente de la procedencia o estratificación social. Pero bueno, tenemos que las tecnologías van generando distintos tipos de interacciones que hasta ahora no, digamos, no se habían dado. Y quiero leerles una cita que me parece muy esclarecedora de Manuel Castells, donde habla en su libro Sociedad Red, la Sociedad Red, y que dice lo siguiente, El principal activo de la capacidad para programar cada red es el control de los aparatos de comunicación o la influencia ejercida sobre ellos y la habilidad para crear un proceso de comunicación y persuasión efectivo siguiendo las líneas que favorecen los proyectos de los supuestos programadores. Dicho de otra manera, el proceso de comunicación en la sociedad y las organizaciones que se encargan de ese proceso de comunicación, a menudo, pero no siempre los medios, son los ámbitos decisivos en que se crean los proyectos de programación y se forman los componentes de estos proyectos, son los ámbitos de poder en la sociedad de red. Por otro lado, la resistencia al poder se efectúa mediante los mismos mecanismos que constituyen el poder en la sociedad de red, los programas de las redes y las conexiones entre las redes. De este modo, la acción colectiva de los movimientos sociales en sus diferentes formas, pretende introducir nuevas instrucciones y nuevos códigos en los programas de las redes. El segundo mecanismo de resistencia consiste en bloquear los puntos de conexión entre redes que permiten el control de estas redes por los metaprogramas de valores compartidos que expresan la dominación estructural. Y aquí tenemos entonces que tanto, digamos, estamos hablando de contenidos y estamos hablando también de conexiones, ¿verdad?, en el mundo en el que vivimos. Y un poco el proyecto de reforma constitucional, pues en lo que está enfatizando es en la parte de las conexiones y el acceso que se puede tener a esas conexiones por parte de las mayorías. Tenemos claro, pues como existen también las posibilidades de pasar de ser meros consumidores a ser productores de contenidos, y aquí pues la mayoría de ustedes son productores de contenidos de distintas formas. Y las tecnologías de información y comunicación y sus características, pues han permitido, digamos, toda una gama diferente de producción de contenidos en este momento. Se multiplica esa capacidad innata de las personas de comunicarse, y esto se da, pues a través de circuitos digitales de cobre, de fibra óptica, inalámbricos, satelitales, que se han convertido como en el sistema nervioso del planeta. La capacidad de comunicación digital es directamente proporcional al acceso a los recursos de banda ancha, y la conectividad en banda ancha permite transportar, como ustedes saben, múltiples señales, audio, datos, video, a costos decrecientes, y vemos históricamente, pues cómo han cambiado desde el 1492, cuánto tiempo se llevó en que la reina se enterara de que Colón había desembarcado a lo que fue el acta de independencia, fueron seis semanas de Guatemala a Costa Rica, y hoy pues que se dan las comunicaciones en tiempo real en el mundo en general. Hay la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital, propuso a la Organización de Naciones Unidas la meta de que antes del 2015 más de la mitad de la población mundial tenga acceso a las redes de banda ancha, pues bastante ambiciosa la propuesta, pero está así planteada en el marco de la ONU. Estudios recientes de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, indican que por cada 10% de aumento en la penetración de banda ancha, cabe esperar una media de crecimiento adicional de 1,3% del Producto Interno Bruto. Entonces, hay una relación también clara entre la penetración de las tecnologías de información y la posibilidad de oportunidades económicas también para las personas. Y, sin embargo, cuando se hace el Observatorio Regional de Banda Ancha, realizó un promedio latinoamericano en marzo de este año, donde la tarifa del servicio en banda ancha fija estaba en promedio en 72,8 el megabyte por segundo, en contraposición con los 5,9 dólares que costaba el megabyte por segundo, contabilizados en los países de la OCDE, con una diferencia de más de 50 veces entre uno y el otro. Entonces, eso nos muestra pues cómo existe también una relación clara entre los precios razonables que debe tener el acceso a Internet con la calidad de vida de la población. Muchos me han planteado, bueno, ¿por qué banda ancha como concepto? Primero, decirles que banda ancha es una expresión genérica, como inalámbrico, como audio, como videos, como datos, como multimedia, referente a la capacidad de transmisión con una anchura de banda suficiente para cursar señales varias de telefonía, de datos y de imagen, y tiene distintas acepciones y las acepciones van cambiando en el tiempo. Lo claro es que es una posibilidad de una conexión permanente con un proveedor de Internet, eliminando pues lo que es la marcación que existía antes y entregada a una velocidad de bajada de información es superior a la obtenida a través de un servicio conmutado. Pero acá decir que banda ancha no es un concepto exclusivamente técnico, si bien se expresa en términos técnicos, deriva de las demandas o las expectativas de los usuarios. No es un concepto estático ni es independiente del comportamiento del mercado. Se trata de un valor que cambia y un valor que evoluciona con las preferencias y las necesidades de los usuarios y es un concepto pues que tiene que estar centrado en el usuario y es el punto entonces de partida para cualquier sistema de comunicaciones de nueva generación. Y en el tanto es un concepto evolutivo, ha existido una amplia discusión para definir cuál es el umbral a considerar en las infraestructuras y qué es lo que se entiende como banda ancha. Y ahí no voy a entrar en los detalles que traía de cómo han pasado, pero básicamente hemos pasado de conexiones de 128 que muchos nos acordaremos a las conexiones que hoy día tenemos y las que se esperan en un futuro también muy cercano. Entonces, esto para decirles, digamos que el tema de incorporar el concepto en la constitución política como tal no es decir que es un rango determinado de megabytes por segundo de bajada o de subida, sino simplemente que es un concepto que se tiene que adaptar en el tiempo a las necesidades del país. Y a la evolución de la tecnología para la bajada, la subida de información. El tema, digamos, la sala constitucional ya ha hecho algunos avances en el tema de lo que es el acceso a las tecnologías de información y comunicación, pero yo sí creo importante, a pesar de que hay avances en la doctrina constitucional, es importante en la jurisprudencia constitucional, es importante el desarrollar en la propia constitución el concepto y, consecuentemente, pues todas las derivaciones y validaciones de derechos que se puedan hacer de eso. Para ir cerrando, pues decirles que yo creo que como país se han generado logros importantes a lo largo del tiempo y avanzadas importantes, pues somos un país que tiene electrificado el 99% del territorio nacional, donde los teléfonos públicos están y la telefonía fija y móvil se ha expandido de forma muy impresionante y a precios asequibles hasta ahora o hasta dentro de poquito que empiecen a subir las tarifas, pero lo que vamos a ver es cómo, digamos, se han logrado distintos acuerdos nacionales y proyectos nacionales, donde se han logrado servicios públicos bajo criterio de universalidad y solidaridad a lo largo del territorio nacional. Hay otros compromisos, digamos, y pactos sociales que en Costa Rica han permitido esa cola de bienestar que todavía se siente, que ya no la estamos generando, pero que aún se sigue disfrutando de lo que fue ese estado de oportunidades que tanto hemos gozado, pero existe, creo yo, esa necesidad de establecer un compromiso social digital que puede extenderse y a partir de este acuerdo nacional, que puede tener su base constitucional, pero que necesariamente tiene que tener un desarrollo en leyes de distintos tipos, que permita generar un piso de oportunidades para el desarrollo pleno de las personas en todos los sentidos. Hay claramente una responsabilidad del Estado en este papel y eso es lo que se quiere resguardar. El derecho a la comunicación, pues tiene, y eso era parte de la exposición, pero creo que ustedes lo manejan bastante bien, digamos, varios componentes, siendo los principales el derecho a elegir, el derecho a accesar, el derecho a participar y el derecho a la privacidad, que son, digamos, están establecidos en el proyecto de reforma constitucional y que tal vez, y aquí entre amigos y amigas lo puedo confesar, es la parte más importante del proyecto, pero vamos a hacer énfasis en el tema de banda ancha, siendo que es el políticamente, digamos, de menos roce que se puede, digamos, que se puede generar y el desarrollar el derecho a la comunicación a través de toda la gran discusión que estoy seguro ahora Giselle va a plantear, creo, digamos, que requiere todavía niveles de articulación política mucho más fuerte, mucho más consistente y mucho más foros como este que permitan ir avanzando en esa línea. Muchas gracias por el tiempo y la escucho. Vamos a hacer una pausa de tres minutos para ver un vídeo sobre los indignados en Costa Rica. ¡Gracias! Oye, hermano, oye, hermana, ¿para cuándo la gran revolución? Revolución 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 El día que se despertará El gran espíritu de la selva Ay, 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 ay Que se parece lamento Ay, 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 ay Trae el flujo Ay, 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 a Y que se despierta en los sueños Ay, 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 ay Trae el flujo Vea tu sol y se me ha casado a la govira Tú te voy, tú te dio, tú te devolver Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue Se cruzía el grupo de mi pueblo Cantará, cantará, cantará Y ese guay no lindo Con toda la fuerza del sol y la luna Baja mamá, para que se pare ahora esa puta locura Que se pare ese lamento Trae tu ojos Y que se despierta en sueños Trae tu ojos 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 El Señor Iván Salas El Señor Iván Salas, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, también integrante del Observatorio de la Libertad de Expresión, nos hablará sobre la ley de radiodifusión en el país. Bueno, muchas gracias y agradecerle a la Red Mica por la invitación y la generación de este espacio de reflexión en torno a un tema sumamente importante, pero pocas veces tratado en el ámbito nacional por parte de la sociedad civil, porque en este tema pues hay mucho desconocimiento. Creo que a veces cuando las personas estamos un poquito mejor económicamente, se nos olvidan que hay otras personas que no tienen la misma suerte, los mismos privilegios generados por la sociedad y se han generado brechas sociales enormes, conforme lo que decía doña Montserrat, que asustan cuando vemos los datos que nos estaba indicando. En cuanto al tema, creo que todos estamos de acuerdo en que la mayoría de las constituciones del mundo, de una u otra forma, consagran la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como un derecho humano o fundamental. Pero yo creo que el tema no es consagrar a nivel constitucional garantías a nivel individual o personal, sino más bien cómo el Estado nos garantiza que podemos ejercer esos derechos. Porque el tema de las garantías y nuestra constitución política está muy dada a garantizar, pero nos imposibilita el ejercicio muchas veces de lo que garantiza. Preferiría más bien una constitución que garantice menos cosas, pero que las ejecutemos en la realidad. Vean que la libertad de expresión es un tema que abunda, sobre todo en el derecho y como derecho humano, pero cada día es imposible o se hace menos posible el ejercer ese tipo de derecho, por más consagrado que constitucionalmente esté. ¿Por qué? Porque hay una concentración de medios que es perniciosa para las democracias y para las más fuertes o cualquier tipo de democracia, en donde hay un sesgo de acceso a antena o a los medios de conformidad con la ideología que se pueda pensar o ejercer por determinadas personas. Es decir, el acceso a medios, por más libertad que tengamos, cada día es menos posible por los y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque van a prestarle antena o micrófono en el tanto y en el cuanto, pues me asegure que comparta, al menos en algunas líneas, lo que ideológicamente ejercen los medios o los empresarios de los medios. ¿Y cómo ha tratado el Estado costalicense? Pues un Estado es un ente abstracto, porque se materialice ideológicamente a través de las personas que detentan el poder en un momento histórico, y eso es la constitución política. Es una norma fundamental, pero sustancialmente ideológica, que concibe un concepto de Estado y es el que se plasma en las constituciones políticas. En el caso de la radio y de la televisión costalicense, hace muchos años me interesé en este tema, porque en esos avatares de la vida laboral, me tocó trabajar con gobernación y policía y brindar asesoría jurídica en materia de la ley de radio y televisión. Esta ley, que sus antecedentes históricos datan de 1920, básicamente, y posteriormente con la ley de 1954, es una ley que hoy en día tiene 57 años de estar regulando la radio y la televisión. Y bueno, es una ley que regula una actividad que en el transcurso del tiempo ha variado muchísimo, sobre todo por el uso de las tecnologías que hoy en día tenemos acceso, ya sea porque hay nuevos servicios también que se prestan, o porque esta tecnología ha desarrollado de manera vertiginosa en los últimos tiempos nuevos sistemas de comunicación. algún sector de la radio y la televisión diría, mire, mejor de eso dejémoslo así, porque la radio y la televisión abierta mueren naturalmente por el uso de las tecnologías, posiblemente eso será en el tiempo a través de banda ancha y otros sistemas tecnológicos, pero de momento es el medio que más nos impacta, y no por eso podemos permitir que en ese sentido se siga desarrollando con un marco normativo que efectivamente está absolutamente descontextualizado de la realidad. Aún cuando esta ley fue copiada de su homóloga norteamericana de 1953, en donde aquella de Estados Unidos ya se desarrolló una actividad radial y televisiva, en 57 años esta actividad ha impactado mucho, y resulta evidente que el contenido de la ley perdió vigencia en el tiempo y en la realidad actual resulta que contiene enormes falencias en cuanto a la actividad y objeto que regula. Si nos remontamos a la ley de radio de 1954, que es como andar un, no sé, un BMW último modelo con un motor de un Jeep Willys de 1954, porque eso sería, digamos, la tecnología de hoy con una ley que regula este tipo de actividades de ese año, vemos que la Asamblea Legislativa de ese entonces lo que aprendió a regular fueron dos tipos de gestiones. Por un lado, los procedimientos propios de la época para establecer el otorgamiento de lo que se denominó licencias, y por el otro, reguló un bien de dominio público que la Constitución de 1948 estableció como un bien propio de la Nación, ni siquiera un bien propio del Estado, sino que es de la Nación, y la Sala Constitucional, en reiterada jurisprudencia, lo que ha señalado es que el Estado actúa como un feidecomerciario en administración de este recurso. Es decir, cuando hablamos de la Nación en la Constitución, se refiere a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Ergo, el espectro radioeléctrico es de nosotros, solamente que el Estado lo administra. Debería ser en interés de todos nosotros, y no de solamente algunos sectores. En cuanto a los bienes de dominio público, es sabido, y en el derecho público se establecen ciertos bienes que tienen una especial naturaleza, y estos bienes los concibe el legislador, o el constituyente en este caso, como bienes de dominio público, porque se entiende que tienen un impacto muy importante en el desarrollo del colectivo. Es decir, no es por una cabeza o nada del legislador o del constituyente que afecta a un especial derecho los bienes considerados como bienes de dominio público. Y entonces, la característica de estos bienes, de los cuales forma parte el espectro radioeléctrico, son que debe ser reglado, sólo pueden ser utilizados por las personas que hayan reunido los requisitos previamente establecidos por ley. Es decir, el Estado otorga un título habilitante para que una persona particular pueda hacer un uso privativo de un bien que en tesis de principio nos pertenece a todos, a través de un mecanismo propio de las administraciones públicas denominado concesión. La concesión genera un derecho en cabeza del concesionario para que, de conformidad con el marco jurídico que regula esos bienes, puedan ser explotados de conformidad con un interés general e individual, donde haya un equilibrio entre un desarrollo y una actividad y lo que el colectivo obtiene a través de esa actividad misma. Debe ser oneroso porque es un uso privativo, especial de bienes de dominio público y en tal carácter debe pagar por su uso. Es decir, cuando se usa un bien de dominio público, lo que se tiene que pagar es un canon. ¿Por qué? Porque es la retribución que se le da a cualquier otra persona, en este caso a un Estado, por el uso de un bien público, por el uso de un bien propio de la nación. Bueno, si vemos acá, por ejemplo, la ley del 54, descontextualizando conceptos básicos del derecho público, en cuanto a la concesión le llamó licencia, lo que no obedece técnicamente al término, en cuanto a la onerosidad, estableció cánones de 500 pesos, de mil pesos, por el uso del espectro radioeléctrico, que como ustedes saben genera cientos de millones de colones en actividad privada. Y, pues, si bien estamos de acuerdo que pueden generar empleo y pueden generar el pago de impuestos y tributos, pues como costo de operación tiene que actualizarse el pago de los cánones, porque es parte de la actividad que todo empresario, pues, tendrá que hacerle frente. El uso de los bienes de dominio público, pues, también son personales, en cuanto a que se otorgan, particularmente a la persona que hace la solicitud, en virtud de que llena una especial consideración. Aquí, lamentablemente, en el tema que nos ocupa, y ustedes también me imagino que lo saben, que en torno a las concesiones de radio y televisión se montaron grandes ventas sobre bienes que el Estado los otorgó en algún momento y que después mucha gente hizo el negocio de su vida sin que el Estado recibiera un 5 por esas transferencias o por esos traspasos de frecuencias. O se hacen encadenamientos y hoy en día tengo una frecuencia, simplemente la una o una red, estas que maneja Repretel, y recibo un importe mensualmente sin que la persona concesionaria desarrolle materialmente la actividad, lo cual, pues, rompe con el principio, precisamente, de que debe ser personal en el sentido que el Estado otorga esta concesión, pues, para que la persona solicitante desarrolle la actividad a través de este bien. Y otra característica es que el bien de dominio público dado en concesión siempre debe ser limitado en el tiempo, en los términos en que lo indica el artículo 121, inciso 14, punto C, de la Constitución Política. Es decir, se pueden otorgar concesiones, sí, para que sean explotadas a través de la administración pública o de particulares, de conformidad con una ley marco o una concesión debidamente otorgada por la Asamblea Legislativa siempre que tenga un término. ¿Por qué? Porque el plazo es indispensable y es con natural a la explotación de los bienes de dominio público. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de las frecuencias radioeléctricas y las concesiones? Que el artículo 25 de la actual ley que ahora vamos a comentar establece que se entregarán por tiempo limitado, pero se entenderán prorrogadas automáticamente con solamente el pago del impuesto, porque le llamo impuesto, y entonces sobre impuestos que valen 1.500 pesos al año, ya hay una prórroga automática abierta en el tiempo que convierten básicamente el uso y la explotación de la frecuencia radioeléctrica en parte del patrimonio del concesionario. ¿Por qué? ¿Cuándo va a vencer? Ya no, porque se tienen reabierto el plazo automáticamente simplemente con ese tipo de pagos. Y por supuesto que había empresarios que pagaban, no un año, pagaban cinco o diez con ese tipo de montos. La problemática conceptual de esta ley, tal y como la doctrina y la jurisprudencia ha señalado, los bienes de dominio público son bienes que por su incidencia en la colectividad, el Estado reservado para sí. Sus características esenciales es que están fuera del comercio de los hombres y nadie puede apropiárselos por prescripción positiva y ejecución administrativa sustituye a la judicial. No obstante, la reserva que existe a favor del Estado de sus bienes pueden ser entregados en uso privativo a los particulares a través de mecanismos claramente establecidos por ley ya que en su regulación aplica el principio de reserva legal en razón de su naturaleza jurídica. Así el Estado puede entregar su uso a particulares o actividades siempre y cuando existan una normativa marco que regula esa transferencia temporal del bien. La normativa debe establecer expresamente el mecanismo o procedimiento a seguir que debe necesariamente ser el de la concesión por ser este un contrato típico mediante el cual el Estado otorga un uso o bien que le es propio así como el pago de un canon y determinar expresamente el plazo por el cual el particular utilizará dicho bien. Como les decía en el caso de Costa License del artículo 121 inciso 14 de la Constitución establece que los servicios inalámbricos no pueden salir definitivamente del dominio del Estado aunque sí permite que dichos bienes puedan ser explotados por la administración o por los particulares conforme a ley o por medio de una concesión especial. Acá es importante analizar la temática referida a los bienes de dominio y es que la doctrina y la legislación comparada ha desarrollado de manera amplia este tema. La doctrina es contesta en indicar que los bienes de dominio público tienen un régimen jurídico exorbitante del derecho común y son inembargables imprescriptibles inalienables nadie puede apropiarse de ellos se regulan por un principio autotutela administrativa y la gestión administrativa sustituye la judicial. En cuanto a su afectación a este especial régimen hay que señalar que no existen bienes que por su propia naturaleza o esencia sean exclusivos del Estado. En nuestro criterio la ley de radio no regula el espectro radioeléctrico conforme a estos principios que rigen este tipo de bienes y es que si no hace un repaso de la ley tenemos que el legislador de la época no conceptualizó ni plasmó en dicha normativa la regulación del espectro como un bien de dominio público y en la práctica lo que esa normativa ha permitido es que se haga un uso privativo dicho bien como si se tratara de una extensión de los derechos patrimoniales de los concesionarios. Esto es la ley de 1954 y en resumen esto es lo que hay en cuanto a lo que es la regulación de los bienes de dominio público y el marco normativo que rige la radio y la televisión en Costa Rica. ¿Qué pasa a partir del año 2008 cuando la asamblea legislativa aprueba la ley 8642 que es la ley general de telecomunicaciones? Es decir cuando uno hay un tema como ley general de telecomunicaciones uno esperaría que dentro de la ley general de telecomunicaciones hubiera un apartado que regulara expresamente con puntos y comas todo lo referido también a la radio y la televisión porque es parte precisamente del espectro eléctrico y fundamental para el ejercicio de un derecho humano como es la libertad de expresión. La ley general de las regulaciones dice en el artículo primero el objeto de esta ley es establecer el ámbito y los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones que comprende el uso y explotación de las redes y prestación de servicios de telecomunicaciones digamos ese es el ámbito o el objeto principal de la ley sin embargo en materia de radio y televisión el legislador nos señaló en el artículo 29 dice el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva por sus aspectos informativos culturales y recreativos constituye una actividad privada de interés público el otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la ley de radio de 1958 1758 perdón del 19 de junio de 1954 es decir la ley del 2008 nos manda en radio y televisión otra vez a la ley de 1954 que es una ley completamente descontextualizada que además estaba constituida por 27 artículos pero esta ley general de telecomunicaciones no solamente nos remite en materia de legislación en radio y televisión a esa ley sino que además le derogó 13 artículos de manera tal que en el 2011 a hoy la radio y la televisión en Costa Rica se rige por una ley de 1954 que está conformada por 14 artículos de los cuales como ustedes entenderán básicamente son derechos a favor de los concesionarios y en cuanto a la aplicación de esta ley a los radio difusores señala cuando los proveedores de servicios radio difusión y televisión se encuentren habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de sus redes deberán sujetarse a las regulaciones previstas en la presente ley es decir cuando los radio difusores a través de sus frecuencias accesen nuevos mecanismos de prestación de servicios en telecomunicaciones pues les afectará la ley antes no de manera tal que el actual marco normativo de la ley de radio y televisión de 1954 continúa rigiendo la actividad de la radio y la televisión que ha permitido una gran concentración de medios donde la participación del Estado es muy limitada porque básicamente lo que establecen los 14 artículos sobrevivientes de la ley de 1954 pues es casi que una serie de derechos a favor del concesionario y lo que es peor con una concesión ilimitada en el tiempo ¿por qué? porque las prórrogas son automáticas con sólo el pago de los impuestos que señaló ahí y no de los cánones situación muy particular porque al decir la ley de impuestos pues tendrá que ser aprobado por la Asamblea Legislativa si hubiera dicho cánones como técnicamente es pues es una disposición del Poder Ejecutivo el aumentar los cánones en resumen lo que les puedo decir es que la apertura dentro de la ley de telecomunicaciones me parece que no se aprovechó la variable que había para regular una actividad que ya venía siendo muy cuestionada en virtud de la concentración que ha provocado de la poca incidencia del Estado en cuanto a la administración del espectro bioeléctrico porque tiene muy limitadas precisamente su poder de policía en materia de fiscalización por ejemplo no podía oponerse a los traspasos de concesiones no se podían grabar con impuestos esos traspasos no obstante que se generaron ventas muy cuantiosas en dólares con el traspaso de estas frecuencias que finalmente se convirtieron en un negocio y lo que provocaron fue más bien una concentración de medios en muy pocas manos lo que evidentemente pues es muy pernicioso para la democracia de momento esto es lo que quería decirles comentarles sobre el tema de lo que es el marco normativo porque ahora doña Giselle nos va a hablar de la situación actual y del paso a la radio y la televisión digital pero que tenemos que tomar en consideración el aspecto histórico normativo de lo que nos está regulando en radio y televisión y de cara al cambio de una radio y televisión analógica a una digital muchas gracias por su atención y en el espacio de preguntas pues podemos producir un poquito más de intercambio de opiniones podemos ir anotando las preguntas para luego inmediatamente que termine Giselle podamos plasmarlas bueno le doy la palabra a Giselle ella es pertenece al programa de libertad de expresión y derecho a la información y opinión pública de la Universidad de Costa Rica bueno buenos días es un gusto estar en este espacio tan diverso y tan rico para discutir hablar sobre los desafíos del derecho a la comunicación quisiera hacer una aclaración cuando hablamos de televisión digital nos referimos a la televisión digital terrestre o a la televisión digital abierta no a los servicios de televisión digital por cable o por satélite o sea televisión pagada es la televisión abierta gratuita que reciben más del 90% de los costarricenses en sus hogares que en este momento están en un proceso de digitalización de la señal a partir de 1900 del 2009 perdón se conformó la primera comisión especial mixta para analizar las implicaciones jurídicas sociales comerciales y tecnológicas de este cambio tecnológico la televisión digital terrestre sin duda revoluciona la forma de ver televisión ¿por qué? porque permite la multiprogramación permite además una mejor calidad de imagen y sonido y permiten servicios interactivos sin duda plantea un cambio tecnológico importante pero nos preguntaríamos ¿qué tiene que ver esto con el derecho a la comunicación? tiene que ver mucho desde la Universidad de Costa Rica hemos planteado en los distintos espacios que esta es la oportunidad para analizar y debatir públicamente y recuperar el sentido público de la información para propiciar nuevos actores en el espectro y nuevos contenidos en la pantalla para superar las brechas analógicas y los desafíos culturales pero sobre todo para garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación ¿y esto por qué? vamos a ver un poquito cómo se ha desarrollado este proceso en la definición de los objetivos nacionales de la digitalización tanto para televisión y radio la Universidad de Costa Rica ha planteado que el primer objetivo es el debate amplio y participativo acerca del modelo de televisión digital abierta y responder a la pregunta televisión digital para qué y para quiénes lo primero que tenemos que decir en esto es que el proceso no ha sido un proceso democrático ni participativo Montserrat ahora decía que tenemos una democracia formal pero pocos espacios para el ejercicio de los derechos y este ha sido un espacio para cerrar las posibilidades al debate público acerca de los desafíos que hay en la radiodifusión costarricense y por qué les digo esto en el 2009 se conforma como les decía la primera comisión especial mixta de televisión digital de la que se excluye la universidad de Costa Rica no es sino por el reclamo insistente tanto de la rectoría como del consejo universitario que el gobierno accede en una ampliación del decreto ejecutivo a incorporar a la universidad de Costa Rica sin embargo desde el primer momento el espacio para la discusión de la migración de la televisión analógica la televisión digital ha sido un espacio para el enfoque de los intereses empresariales y ver a quienes reciben la señal de televisión como simples consumidores más que como ciudadanos el gran tema es cómo se van a comprar los televisores cómo se van a financiar las cajitas convertidoras o cómo se van a recanalizar a los actuales concesionarios de televisión abierta costa rica sin duda arrastra un déficit democrático en la comunicación social si bien la radio y la televisión abierta registran una cantidad más o menos amplia de concesionarios de espectro radioeléctrico es claro que al amparo del régimen concesional que nos explicaba ahora don Iván se han logrado consolidar algunos pocos grupos económicos que controlan ese escenario mediático y generan procesos de comunicación excluyentes esta situación ustedes lo saben ha generado la ausencia de pluralidad y diversidad de voces y actores sociales en los procesos comunicativos y ha excluido de los contenidos a gran cantidad de enfoques y realidades sociales y culturales mientras nuestros países dependen de los procesos de concentración de bienes y servicios culturales entre ellos los contenidos de la televisión subsisten sistemas de radiodifusión sonora y televisiva que han excluido por décadas a las organizaciones sociales sin fines de lucro del acceso a las frecuencias radioeléctricas en este segundo aspecto podríamos decir que el proceso no sólo ha sido antidemocrático sino que ha invisibilizado el estado actual del modelo de radiodifusión del país que es un modelo absolutamente comercial en esa medida podríamos decir que la decisión política que se ha discutido básicamente en el seno de la comisión es la de garantizar que el modelo actual de televisión abierta subsista y que únicamente traslademos el modelo actual a una mejor calidad de imagen y sonido en realidad se va a migrar a la televisión digital en las condiciones actuales de inequidad y concentración del espectro con la ausencia absoluta de un marco regulatorio don Iván nos hablaba ahora de que en materia de radiodifusión sonora y televisiva la ley general de telecomunicaciones en su artículo 29 nos remite a la ley del 54 todo el proceso de televisión digital en este país se está regulando por meros actos administrativos o por decretos del poder ejecutivo y no por ley formal de la asamblea legislativa uno de los planteamientos que ha hecho la universidad de costa rica es que por ser esta una materia que tiene que ver con derechos y que tiene que ver con el manejo de un bien de dominio público como es el espectro radioeléctrico debe hacerse por ley formal de la asamblea legislativa y que esta es una materia de reserva de ley esta propuesta desde luego no ha sido acogida en ningún momento en el seno de la comisión especial mixta Javier Corral expresidente de la asociación mexicana de derecho a la información y dirigente político en México estima lo dijo aquí en costa rica en un congreso sobre transmisión digital que quien crea que la innovación tecnológica solo viene a dar la oportunidad de diversificar servicios a los mismos pero no abrir la cancha para que haya más jugadores está haciendo un uso muy parcial de la innovación tecnológica y del enfoque del desarrollo tecnológico en esto creemos en la universidad de costa rica nuestros países tienen la oportunidad con el advenimiento de la televisión digital y de la radio digital hacer políticas públicas y las reformas legales necesarias con criterios de inclusión pluralismo y equidad como es el contenido esencial del derecho humano a la comunicación debido a que la televisión digital terrestre hace más eficiente el espectro que quiere decir esto que en el ancho de banda donde antes cabía una señal ahora va a poder existir multiprogramación o sea un concesionario va a tener la oportunidad de transmitir diferentes programaciones nuestra pregunta es existen políticas públicas para decirle a los concesionarios actuales de televisión no ejercer censura previa pero establecer obligaciones con la función social que tiene el uso del espectro radioeléctrico no hay interés por parte ni del gobierno ni de los sectores empresariales representados en la comisión para promover las reformas legales o las políticas públicas necesarias para establecer obligaciones por parte de los concesionarios en la nueva realidad digital de la televisión el tema del derecho a la comunicación en los procesos de digitalización ha revitalizado en otros países el debate sobre la promoción el justo equilibrio y la democrática coexistencia entre los canales de televisión privados públicos y comunitarios no negamos que puede existir televisión comercial pero el modelo actualmente privilegia ese modelo de hacer negocio más que ofrecer oportunidades de acceso a nuevos actores sociales a esa realidad mediática del país por ejemplo el decálogo ciudadano sobre televisión digital en Chile que es una declaración de principios elaborada por las organizaciones de la sociedad civil dicen que para la expresión de la diversidad en la televisión digital se requiere que las concesiones no se concentren solo en los mismos operadores de los canales de televisión abierta y que el proceso de digitalización que implica la multiplicación de las señales debiera garantizar también el acceso igualitario a ellas por parte de la ciudadanía ¿por qué no se ha planteado en el seno de la comisión mixta hacer reserva de frecuencias? al hacerse el espectro más eficiente va a existir un dividendo digital y el gobierno el estado podría optar por hacer reserva de esas frecuencias para sectores sociales para televisión educativa para televisión cultural o para televisión de servicio público tampoco se ha planteado el tema como un tema prioritario Iván lo decía la constitución política nuestra establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público que no puede salir de manera definitiva del estado las frecuencias radioeléctricas se han convertido en nuestro país en concesiones vitalicias y no sólo en concesiones vitalicias sino en el instrumento para hacer los mejores negocios en el mercado de bienes y servicios esa finalidad de servicio público adquiere dimensiones particulares en el caso de la televisión abierta los datos nos revelan la gran cantidad de hogares costarricenses que cuentan hoy con televisor a color aún aquellos de más limitados recursos económicos y oportunidades sociales es además el principal medio por el que se informan los costarricenses según la encuesta sobre derecho a la información del observatorio de la libertad de expresión tanto la radio como la televisión abiertas en Costa Rica deben cumplir un fin público de especial significado para la democracia por lo que las actividades que realicen persiguen fines públicos aunque sean realizadas por sujetos de derecho privado esto no sólo en razón de que utilizan el espectro radioeléctrico que es un bien de dominio público sino porque sus actividades se relacionan con un derecho humano fundamental que es el derecho a la comunicación otros países latinoamericanos han recogido en su constitución política el derecho a la comunicación más allá de la libertad de expresión o el derecho a la información concebimos aquí que el derecho a la comunicación es un derecho mucho más amplio que la libertad individual a expresarse o a emitir opiniones que el derecho a la información que es el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir información adecuada y veraz es un derecho que implica el acceso a un tipo de información distinta que es plural incluyente diversa y participativa implica además el acceso a los medios de comunicación implica además convertirse más que en consumidores de información en ciudadanos de información Ecuador en su constitución política no sabemos si en la práctica cotidiana este enunciado normativo es plenamente efectivo pero recogió el concepto del derecho a la comunicación de la siguiente manera toda persona tiene derecho en forma individual y colectiva a una comunicación libre intercultural incluyente diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma que ese derecho contempla el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación que existe el derecho al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas privadas y comunitarias esa es una síntesis del artículo 16 de la constitución política del Ecuador yo reconozco la iniciativa de Juan Carlos Mendoza para elevar a rango constitucional el derecho a la comunicación y el acceso a la banda ancha sé que el enunciado como está en la propuesta podría generar menos fricciones y un menor debate que un artículo como el que está redactado en la constitución política ecuatoriana sin embargo cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos de todo esto no sólo del acceso a las nuevas tecnologías hablamos de la posibilidad de participar en procesos comunicativos más democráticos en convertirnos en actores de los procesos y en incidir en los contenidos de la comunicación Costa Rica se ha quedado atrás en este debate y nos lo han expropiado a las organizaciones sociales a los sectores académicos a veces y se ha concentrado únicamente en la definición de enfoques políticos por parte de los gobiernos ustedes conocen ya la ley argentina que no ha estado exenta de conflictos de polémica de recursos pero sin duda es un precedente normativo que nos llama a nosotros a la reflexión de qué está pasando en este país y que por qué no nos hemos dedicado por años y hemos postergado tanto esta discusión la actual legislación costarricense como nos decía don Iván no contempla más que a nivel de alguna nomenclatura en la ley general de telecomunicaciones la categorización de las concesiones televisivas de distinta naturaleza que permita el desarrollo de programaciones variadas y pluralistas cualquier plan de televisión digital abierta debe reservar frecuencias para el otorgamiento de concesiones de carácter nacional regional comunitario educativo cultural así como el fortalecimiento de los medios de servicio público de nada sirve tener cuatro o más señales digitales de televisión donde antes había una si se utiliza lo mismo para lo mismo esta posibilidad de dar solución a los viejos problemas no es técnica sino política antes de que se escogiera el estándar de televisión digital que Costa Rica optó por el estándar japonés brasileño la universidad de Costa Rica propuso que no se escogiera el estándar no por el estándar mismo sino porque antes debería desarrollarse una discusión sobre estos aspectos que les he mencionado el modelo concesional la calidad de los contenidos de la televisión local la posibilidad del país de promocionar a través de políticas culturales contenidos locales el estímulo a la producción audiovisual costarricense la situación actual del mercado laboral para los productores audiovisuales etcétera sin embargo en el primer informe se opta por el estándar la universidad de Costa Rica salva el voto siendo consecuente porque considerábamos que no se podía definir un estándar o sea no podríamos definir primero el carro en el que íbamos a circular antes de saber hacia dónde nos iba a llevar la autopista sin duda la televisión digital terrestre nos plantea nuevos desafíos les mencionaba el que tiene que ver con la redefinición del espectro el que tiene que ver con la promoción de nuevos contenidos en la televisión pero además plantea también el desarrollo de los servicios interactivos la televisión digital permite no sólo la televisión móvil portátil sino también los servicios interactivos por ejemplo la teleeducación la telesalud bueno quién va a desarrollar esos servicios será un negocio más o existirá la posibilidad de accesar a esos servicios como servicios de interés social y de acceso universal eso implica sin duda la necesidad de un plan nacional a la luz de políticas culturales y legislación que propicie el desarrollo de la cadena de producción de contenidos así como la formación de profesionales en las distintas áreas de la producción audiovisual digital el surgimiento de un mercado de televisión digital y una demanda deben orientarse hacia el afianzamiento de un tejido de producción local e independiente adecuadas a las singularidades de la cultura local uno de los desafíos pendientes es revalorizar las culturas locales y regionales y el derecho de las comunidades a construir sus propias imágenes y sus propios relatos sin duda el sector audiovisual es un ámbito fundamental de la organización de las industrias culturales sin embargo la TV digital nos da la posibilidad de convertirnos en creadores no en consumidores pasivos de una oferta indiscriminada de contenidos para ir cerrando y no tomarles más tiempo si tienen algunas preguntas podríamos aclararle estamos en una segunda etapa en el proceso de formulación de acciones de gobierno en materia de televisión digital les decía que la primera etapa de la comisión especial mixta concluyó con dos informes uno que escogía el estándar y otro que establecía un plan de implementación este plan está concentrado en tres áreas la primera espectro radioeléctrico que en esta materia no existe más que un interés de recanalizar las actuales frecuencias se habla únicamente del concepto de recanalización o sea poner esto en otro lugar únicamente pero no se habla de una redefinición con base en objetivos de política pública y de interés público en segundo lugar en materia de contenidos e interactividad se plantea también el desarrollo de contenidos locales está dentro de los objetivos esta es una de las iniciativas de la Universidad de Costa Rica que fue acogida sin embargo fue acogido como enunciados muy generales sin la posibilidad de acciones concretas en esta segunda fase estamos con el interés de tratar de incidir en políticas públicas que tengan que ver con contenidos y el otro ámbito de trabajo de las comisiones es el llamado plan de solidaridad cómo se va a hacer la sustitución de televisores en Costa Rica cómo se van a financiar los convertidores de la señal para quienes no tienen televisor con el sintonizador incorporado y para los sectores de menores recursos cómo va a ser el Estado con Fonatel para financiar digamos estos procesos meramente digamos procesos de consumo y para cerrar la comisión actual especial mixta está integrada por la Cámara de Infocomunicación la Cámara de Tecnologías en Comunicación CAMTIC SUTEL el Viceministerio de Telecomunicaciones que lo preside y CONARE con tres subcomisiones de cada uno de estos ejes temáticos que les hablé la Universidad de Costa Rica pertenece a la subcomisión de interactividad así que si tienen preguntas luego muchas gracias el señor Juan Carlos Mendoza tiene limitado su tiempo en este momento vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas por favor les agradecería nos den al inicio su nombre y la organización para ir sistematizando estas preguntas entonces vamos a iniciar con el señor Juan Carlos Mendoza para aquellos que tienen sus preguntas gracias vamos a iniciar con el señor Bueno, buenos días. Mi nombre es Héctor Fellini, periódico Surcos. Yo creo que hay una pregunta, digamos, importante que me interesa plantear en términos de ver este proceso como un proceso que podría, eventualmente, abrir las posibilidades de espacios de comunicación para el movimiento social y que nos involucra a las organizaciones que hacemos comunicación alternativa a la hora de posicionarnos como somos, si somos dadoras de espacios de comunicación o si somos parte del movimiento social. En el caso nuestro nos sentimos como parte del movimiento social y en ese sentido me interesa, digamos, cómo se puede contrastar la posición del enfoque que tiene el proyecto de ley con el planteamiento que hacía Giselle en cuanto a ofrecer posibilidades realmente de que el movimiento social pueda acceder a nuevos espacios de comunicación para el desarrollo de sus planteamientos. Gracias Héctor. Bueno, primero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo con varios sectores sociales en función del rescate de la Caja Costalicense Seguro Social. Estos espacios y muchos otros definitivamente necesitan de espacios y en concreto de parte de ese recurso finito que es el espectro radioeléctrico para poder ejercer efectivamente el derecho a la comunicación. Un poco, bueno, a partir de lo que planteaba Giselle, pues efectivamente hay reformas constitucionales que son y que han sido más ambiciosas en lo que se plantea. Depende, yo lo veo como un tema, digamos, de estrategia política y de posibilidad de posicionar el derecho dentro de la Constitución, ¿verdad? Y en un país donde no existe una correlación de fuerzas favorable para dar pasos tan contundentes como se los plantea, que son sin duda deseables, pero no, digamos, no viables políticamente, digamos, se plantea un enunciado genérico que es el derecho a la comunicación y cómo se derive eso se hace en dos ámbitos. Uno, lo que es las leyes derivadas, pero en el proceso de aprobación de la reforma constitucional, los diputados que estemos en ese proceso, digamos, nos constituimos en lo que se llama constituyente derivado y la voluntad que se expresa, el contexto, las intervenciones que se hagan en su momento, pues le dan un marco después para la interpretación constitucional de la reforma y a eso, pues le estaríamos apostando, en que ahí, en esas intervenciones, en el plenario, pues uno puede derivar, bueno, cuál es el concepto, cuál es la filosofía que está detrás de esto y que sirva para en un futuro también poder validar derechos a partir de la reforma constitucional. ¿Alguna otra pregunta para el señor Juan Carlos Mendoza? Juan Carlos, ¿qué posibilidad hay de incidir, digamos, en las mociones que se van a presentar? ¿De qué manera, por qué canal, por qué vía se podría, digamos, la red MICA, por ejemplo, tener alguna participación o algún aporte al proyecto? Bueno, todas las posibilidades, o sea, totalmente dispuesto yo, como les decía, el proyecto no es un texto final, lo que hay que medir con todo cuidado es hasta dónde ponemos las cartas sobre la mesa, sobre la intencionalidad de lo que implica efectivamente incorporar el derecho a la comunicación en la Constitución, es decir, sabemos que hay o que existirá claramente una resistencia muy fuerte, poderosa, política y económicamente, si se pone todo el planteamiento, digamos, sobre la mesa y por eso es que insisto en que una reforma más explícita y detallada en la correlación de fuerzas existentes en este país creo que no es viable y por eso es que creo que que se podrían hacer algunos cambios, se podrían incorporar algunos detalles, pero hay que cuidar y ver esa vía de viabilidad, ¿verdad? Pero totalmente, digamos, en mi despacho está a la disposición, si tienen alguna sugerencia, si creen que incorporando algún concepto, alguna frase, se puede mejorar el proyecto, hay tiempo para presentarle mociones y se puede buscar las viabilidades políticas para concretar eso y fuera de eso, pues evidentemente está todo el resto de los diputados y diputadas sobre los cuales habría que incidir para concretar la reforma y los cambios que eventualmente se le hagan. ¿Alguna otra? ¿Otra pregunta para el señor Juan Carlos Mendoza? Yo ahí tenía a Juan Carlos, el proyecto dice el Estado garantizará el derecho a la comunicación. Garantizado por el Estado, de hecho. Sí, pero podríamos poner garantizará y promoverá, porque eventualmente no solamente garantizará el derecho, sino promoverlo a través de los diferentes medios que eventualmente pueda tener el Estado. Como usted decía, igual el 50 dice que promoverá la justa distribución de la riqueza y no lo hace, pero claro que hay que incorporar el concepto para… el 50, digamos, es como la base para mí de la constitución política en lo que son garantías, pero definitivamente es una buena sugerencia y si se puede incorporar el concepto de promoción. Agradecemos entonces. Buenas, don Juan Carlos y expositores. Un elemento que me parece muy importante es que, bueno, se discutió el tema de la televisión ya, pero en ese momento se está abriendo el tema de la radio, ¿verdad? Entonces esa es otra área en la que podemos incidir y todavía tal vez de una manera más fuerte, porque la radio, depende del estándar que se escoja, puede multiplicar por 10 el número de emisoras. Y hay muchos medios para democratizar los medios de comunicación, o muchas formas, por ejemplo, en Venezuela, que bueno, hay cosas buenas y malas del modelo de Venezuela, pero una de las buenas que escogieron, por ejemplo, el país lanzó un satélite que se llama el VeneSat-1 y este satélite tiene reservado una gran parte del espectro del satélite para fines educativos y para generar un plan de banda ancha desde un satélite. Entonces sale más barato lanzar un satélite y poner ahí la fuente de internet para todo el país que establecer todas las fibras ópticas y toda la cosa y ese mismo satélite puede tener señales de televisión, de radio, el internet y señales educativas que se están usando, son cosas buenas. Y por ejemplo, también la forma en que las cableras escogen los canales de televisión que le ponen a uno, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, las cableras de Sudamérica, la distribución de medios de comunicación y de orientaciones políticas que tienen los medios de comunicación es mucho más plural, entonces hay tantos aspectos que hay que tomar en cuenta cuando uno realmente habla de democratizar la información, porque por ejemplo, podemos abrir más canales en televisión abierta, pero ¿qué tanta obligación tienen las cableras de incluirlos? Por ejemplo, ¿cuánto le costó a la Universidad de Costa Rica que Canal 15 estuviera en Amnet y Cabletica? Entonces, creo que se debe abrir una discusión más amplia y aprovechar la coyuntura de la radio, porque creo que Costa Rica es el único país del mundo donde en realidad el concepto de radio comunitaria es muy débil, o sea, existe el ICER, que es una institución muy interesante, pero las emisoras no son 100% independientes, ¿verdad? Todas dependen de una organización centralizada de alguna forma, en otros países no es así. Entonces, creo que hay que abrir la discusión en ese sentido y pues el área política es de la que más se puede incidir. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que profundizar y masificar también un poco la discusión, ¿verdad? Porque por lo general se da entre personas involucradas con el tema, pero cómo involucrar a los ciudadanos también en ese entender, digamos, y sobre todo reclamar el derecho a la comunicación. Yo creo que Giselle también tocaba un punto que es trascendental, que es cómo todo se viene haciendo vía decreto. Y aquí, bueno, en la Asamblea Legislativa, una de las luchas que hemos estado dando es para volverle a dar un papel como instancia, digamos, de representación popular en una serie de situaciones, como son las concesiones en general de los bienes de maneras y de dominio público. Ahora estábamos en una pugna por el tema de la concesión de los puertos, por ejemplo, que a todo el mundo se le olvidó un artículo constitucional que decía que es a la Asamblea Legislativa la que le toca aprobar la concesión de ciertos bienes, incluidos los puertos. Pero siempre, digamos, se ha atendido mucho en este sistema presidencialista que tenemos a concentrar excesivamente poderes, más allá incluso de la Constitución, en el Ejecutivo. Creo que la Asamblea tenemos una tarea inmensa por delante en validar, digamos, el rol que jugamos ahí, pero sobre todo en romper con ese gran distanciamiento que existe entre la Asamblea Legislativa y la población, también para generar un debate desde la Asamblea con la gente sobre estos temas y poder, en estas discusiones que vienen, pero y en las otras que han avanzado muchísimo, como la de televisión digital, pero que aún eventualmente se pueden marcar espacios de cuestionamiento, de crítica y de alternativas, pues que podamos hacerlas en colectivo, ciudadanía y poder legislativo como tal. Agradecemos de parte de la Red Mic, entonces, al señor Juan Carlos Mendoza por su participación en este foro. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si tienen alguna otra pregunta dirigida a él, nosotros vamos a plasmar un documento al final de esto, ¿verdad? Y la pueden hacer llegar también al correo para nosotros poder dirigírsela también al señor Mendoza. Continuamos entonces con las preguntas para los panelistas acá presentes. Buenos días, mi nombre es Marvin Amador, yo soy docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica y también estoy aquí en representación de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO, por lo menos con ellos colaboro eventualmente. Yo quisiera, es una inquietud dirigida especialmente a Giselle, porque quisiera pedirle a Giselle que tal vez nos ayudara a dibujar un poquito más claramente cómo se están desarrollando los procesos orientados a definir todo lo que implica la toma de decisiones sobre la televisión digital y la radio y particularmente en relación con cada uno de esos procesos, cuáles son las posibilidades que hay de incidencia o de participación para propiciar, digamos, la incorporación de visiones alternativas a esa lógica que se está queriendo imponer por la vía que se está definiendo en cada uno de los procesos. Y además, en particular, en lo que tiene que ver con el proceso de televisión que nos hablabas un día de estos, sobre el interés que hay de que se defina lo más pronto posible un plan maestro que rija las acciones en el próximo año y lo que eso implica, digamos, para las posibilidades reales de incidencia de la sociedad civil. La inquietud mía va dirigida especialmente a ver de qué manera desde la red y desde los diferentes medios y personas e iniciativas que estamos reunidos hoy podemos empezar a activar, digamos, nuestras propuestas, nuestras iniciativas y nuestras acciones de manera que podamos, en la medida de lo posible, propiciar que estas visiones sean incluidas e incorporadas en estos procesos. Gracias. Bueno, me parece muy importante el planteamiento de Marvin. De alguna manera la Universidad de Costa Rica ha estado sola en este proceso de discusión, mucho porque hay un alto grado de desinformación sobre lo que es la televisión digital, muchos han confundido esto con los procesos de digitalización de la señal en cable o en televisión por satélite, etcétera, y digamos tampoco se conocen las implicaciones que hay a nivel social y la oportunidad de alguna manera de reequilibrar el sistema de medios. Como les decía antes, lo que se trata es que todo este proceso sea lo más desregulado posible, porque frente a la ausencia de una norma, pues pueden consolidarse más las situaciones dadas en este momento en el modelo de televisión abierta. Vean ustedes que lo que planteaba Marvin en Radio Digital, ya muchos de ustedes lo conocen, el 7 de octubre anterior salió ya el borrador, el proyecto de decreto ejecutivo para crear la comisión para Radio Digital y vean la conformación que hace el gobierno, aquí retomamos el planteamiento de Montserrat, o sea, me gustó mucho eso de que tenemos una democracia formal pero muy poco espacios para el ejercicio de los derechos y vean ustedes cómo en Radio Digital el gobierno plantea que la discusión se debe dar entre estos actores. Primero, Viceministerio Telecomunicaciones, segundo SUTEL, tercero SINART y en esto yo lamento decir que los intereses que representa SINART son los mismos intereses del gobierno, lástima porque es un modelo de televisión pública que podríamos reorientar y cumplir fines esenciales. Y después del sector privado, Canara, la unión de cámaras y central de radios que es el grupo Repretil, esos son los representantes del sector privado y para que no digamos nada, la Universidad de Costa Rica. Entonces vean ustedes cómo se plantea el enfoque de un proceso como este y dónde está el movimiento social, dónde están los ciudadanos representados. Entonces eso yo creo que no lo podemos permitir, pero el borrador de decreto se publica, no nos damos cuenta, pues únicamente quienes andamos en estos procesos nos enteramos. Yo llamo y pregunto al Viceministerio de Telecomunicaciones, mire, se confundieron al meter ahí central de radios, no será uno, que es un error porque, verdad, es muy evidente un grupo económico particular con intereses específicos, ni siquiera hay un criterio representatividad porque no es una Cámara. Y me dicen, no, no, no hay ninguna confusión, ahí lo incluyó el Viceministerio. Entonces vean ustedes que en esto claro que se requiere de la máxima participación, en este caso de ustedes como representantes de proyectos de comunicación alternativos, son nuestros derechos los que están en discusión. Y es la oportunidad, como decía, de traer hacia nosotros la discusión, porque como les decía antes, la libertad de expresión en este país, el concepto de libertad de expresión y la defensa ha sido expropiada y se ha visto únicamente como una libertad de crear medios de comunicación por unos cuantos. Entonces yo creo que lo primero es propiciar estos espacios de debate sobre el derecho a la comunicación, pero también acompañar estos procesos de discusión, en este caso a la Universidad de Costa Rica y a CONARE, que estoy representando ahora en la segunda parte de la comisión, de la formación, digamos, de la Comisión Especial Mixta. Las sesiones de la comisión son abiertas, cualquier ciudadano se supone que puede tener, hacer una solicitud para hacer un planteamiento y yo creo que los, el movimiento social está llamado para llegar ahí y decir algunas cosas que nos están diciendo, no sólo la Universidad de Costa Rica. Y me parece que hay otras instancias que podemos propiciar, digamos, tratar de incidir políticamente. Yo tengo que reconocer que don Juan Carlos Mendoza convocó a toda la fracción de su partido para que escuchara el planteamiento de la universidad y nos reunimos con el diputado del PASE. Hemos tratado de sensibilizar acerca de esta discusión, no todos comparten el punto de vista de la universidad, pero me parece que hemos abierto, digamos, algunos canales de discusión. Pero yo creo que podríamos de alguna manera ejercer alguna presión sobre estos procesos de diferentes frentes y de diferentes intereses que tenemos en nuestras comunidades, tanto en radio y en televisión digital. ¿Qué es lo que viene? Ahora, antes de final de este año, tenemos que tener un plan maestro para el 2012, que establezca las acciones prioritarias para el 2012. Sabemos que para el 2012 no se va a aprobar una ley de televisión digital ni una nueva ley de radiodifusión. Ese es un proceso en que la universidad también está trabajando, tratando de elaborar un proyecto de ley alternativo y que ojalá sea un proyecto de ley por iniciativa popular. Pero podemos incidir con las poquitas normas que existen para tratar de incidir en el tema de contenidos y si es necesario, ¿por qué no? Crear nuevas obligaciones o cuotas de programación mínima en materia, digamos, educativa, cultural, etcétera. Yo creo que hay algunas cosas que podemos ir haciendo. Muchas gracias. Margarita Salas. Buenos días, mi nombre es Margarita Salas, soy parte de la Comisión de Seguimiento de la Red Mica. Yo quería pedirle a Monce, si tal vez nos compartías, digamos, un poco de la óptica tuya, ¿qué lecciones puede aprender un movimiento de comunicación alternativa en materia de estrategias, de incidencia política y de presión y de control, de lo que han sido las estrategias políticas del movimiento feminista en este país para las reformas legales y para la transformación social? Y lo planteo un poco porque probablemente el movimiento feminista ha sido los movimientos sociales que más transformaciones legales ha logrado en las últimas décadas en este país. Sí, muchísimas gracias a Margarita. Yo creo que acá, en términos, digamos, de las lecciones aprendidas del movimiento feminista, es que ha sido literalmente un trabajo de hormiga desarrollado por activistas muy, 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 muy persistentes, ¿verdad? Es decir, que literalmente que no han soltado, ¿verdad?, el hueso, o sea, en ningún momento. Podría mencionar varios momentos, ¿verdad?, por ejemplo, momentos importantes, la aprobación de la ley de violencia doméstica, la aprobación de, digamos, de todos los mecanismos de cuotas de participación política, la aprobación de la ley de penalización de la violencia. La característica ha sido literalmente presencia permanente, pero permanente en la Asamblea Legislativa, haciendo lobby con los diferentes diputados y diputadas, haciéndose presente prácticamente todos los días en que había discusión en las comisiones, ¿verdad?, antes de que fuera al plenario y haciéndose presentes, digamos, en el plenario. Además de eso, un trabajo, digamos, muy consciente y muy persistente, digamos, de publicar en aquellos medios donde había espacios, llegando incluso a tener en algún determinado momento influencia y permanencia en algunos medios donde generalmente siempre los hemos considerado cerrados para nosotras. Pongo el ejemplo, ¿verdad?, porque es muy típico, ¿verdad?, del periódico La Nación, es decir, ante tanta insistencia y tanto envío de artículos, ¿verdad?, etcétera, llega un momento en que por lo menos uno o dos tienen que sacar. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que probablemente la persistencia y la presencia prácticamente permanente. Ahora que Giselle mencionaba estos espacios, digamos, de discusión, donde ella dice, ¿verdad?, que las sesiones son abiertas, bueno, es que esas son exactamente las oportunidades que hay que aprovechar, es decir, si las sesiones son abiertas, si es posible que los sectores hagan diferentes planteamientos, esa fue una de las cosas que el movimiento feminista nunca dejó de hacer, ¿verdad?, momento que se abría, digamos, de participación en una comisión, momento que se tomaba. Es decir, y desde esa perspectiva yo sí creo que la única forma de hacer incidencia política de verdad es la presencia permanente y la insistencia y lamentablemente convertirnos… Ya sé que el trabajo es demasiado, ejercer la ciudadanía es cansadísimo, ¿verdad?, es cierto, o sea, no hay nada más cansado que tratar de reclamar derechos, pero la verdad es que si no nos convertimos todas y todos un poco en activistas, aunque sea parte de nuestro tiempo, los procesos de cambio social no caminan. Bueno, si tienen alguna otra pregunta para los panelistas. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián del colectivo de comunicación alternativa, consumo y comunicación alternativa COCOMAL, me alegra mucho, digamos, estar presente acá y escuchar esta diversidad de panoramas, ¿no?, de discursos que nos plantean un escenario bastante claro. Hace dos años, en el primer encuentro que hubo, traíamos nosotros un poco la inquietud de que como sector emprendiéramos un análisis permanente de la realidad nacional, que obviamente todos y todas lo hacemos, pero en el momento de hacerlo en conjunto es cuando ganamos identidad como sector. Y me gustaría retomar esa misma propuesta, yo recuerdo que hicimos como una pizarrita donde los pegamos y se votó, fue una propuesta que no tuvo ningún voto y sin embargo me parece hoy que ya tenemos claro, en ese momento estaba recién lo del TLC y parecía que éramos necios los que decíamos eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, discurso contrahegemónico, unirnos, unir filas, denunciar, darle seguimiento permanente a las consecuencias de este tratado y del neoliberalismo en general. Por eso me alegra muchísimo que hoy estemos de nuevo acá y que la historia constata que efectivamente es necesario esas tareas de aglutinarnos como sector. Vuelvo a hacer la propuesta acá, yo sé que es un tema también de recursos, no podemos decir, ahí sí, entonces veámonos todos los días, para hacer qué y qué, promovido con quién, por quién, pero me parece que lo que está en juego aquí también es la posibilidad de un proyecto histórico en el que somos parte, no somos los que vamos a llevar la batuta como medios de comunicación, pero sí quienes tenemos una gran responsabilidad de visibilizar las diferentes iniciativas que vayan dirigidas a ese proyecto histórico de transformación. Se habló mucho de iniciativas en Sudamérica y todo, y iniciativas en otro lado, el tema de los indignados, yo solo quisiera también traer a la conciencia, verdad, que esos son procesos sociales, es decir, la ley de medios en Argentina no se da en un gobierno neoliberal, la ley de medios y democratización de medios comunitarios en Brasil no se da en un gobierno neoliberal, es decir, aquí estamos en un gobierno neoliberal y que no hay visos por ningún lado de que en las siguientes elecciones vayamos para ningún lado, es decir, más bien vamos para atrás, el modelo todavía no se agota, les faltarán un par de vueltas, ocho años y entonces también tenemos que ser conscientes en España y en esos lugares donde los indignados pegan, es porque hay un desempleo enorme, aquí está creciendo y es importante hacerlo, yo he ido y me gusta mucho estar ahí, pero tampoco ahí está la solución, es decir, todavía hay mucho que hacer desde la institucionalidad, son opiniones y me disculpo un poco por hacerlas tan vertiginosamente, pero me parece que retomando como sector, es decir, la identidad de un sector se hace en el trabajo, en la convivencia, verdad, es decir, yo propongo de nuevo que se haga algún espacio para incidir en las reuniones donde está participando la UCR y acuerpar eso y enriquecerlas o por lo menos unas reuniones de análisis de realidad nacional permanente que nos pudieran, digamos, lograr como quien dice, tener algunos ejes que permearan todo nuestro trabajo, algunas cosas que fueran, se me fue la palabra, que estuvieran presentes en todo nuestro trabajo, ciertas campañas, ciertas incidencias que pudiéramos ir teniendo como sector, de otra manera nos reunimos cada mucho tiempo, digamos, y no se logra ni siquiera reconocernos como sector. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar tiempo, bueno, para otra pregunta. Buenos días, Jonathan Molina, soy periodista independiente, quisiera retomar la última parte de la intervención de Montserrat Zagot cuando habló de un espacio positivo de esta mañana y también para que Giselle Bosa pueda hacer un comentario al respecto. A mí me parece que la mejor forma de ejercer el derecho a la comunicación es ejercerlo siendo un buen ejemplo, el mejor ejemplo posible. Me parece que esta mañana, con esta colectividad tan positiva que haya hoy, sería prudente que ustedes, tan expertas en estos temas, puedan aconsejarnos cuáles son los retos que tiene ese sector para garantizar una mayor incidencia, un mayor impacto y sobre todo una mayor efectividad en los retos que la comunicación alternativa tiene en el país. Y cuando hablo de comunicación alternativa me refiero a toda la capacidad de producción, tanto de información como de comunicación, de diversos sectores que hoy tienen la gran oportunidad de hacerlo mucho mejor. Yo sinceramente agradecería comentarios de ustedes con ese espíritu crítico, pero crítico también en el sentido de cuáles son los retos y cuáles son las mejores formas que como sector el país tiene en ese sentido. Gracias. Bueno, gracias Jonathan. Yo creo que hay muchos desafíos. El primero es lograr articularnos en intereses comunes y ser una fuerza, ¿verdad? Porque de alguna manera necesitamos para promover estos cambios, necesitamos tener una base social importante, una base social consciente de que estamos frente al ejercicio de un derecho humano fundamental y que no es la libertad y el derecho de unos pocos, sino el derecho de muchos, de todos y todas. Eso fundamentalmente. En segundo lugar, me parece que hay desafíos a lo interno del movimiento en revisar nuestras propias agendas. Creo que los proyectos alternativos de comunicación tenemos que plantearnos, incluyo en esto, a los medios de las universidades, si de alguna manera estamos haciendo una reproducción de agendas y de modelos de la comunicación excluyente y de la comunicación no diversa ni participativa. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es propiciar mayores espacios de participación de la ciudadanía en los procesos de comunicación en el ámbito en el que nos toca desempeñarnos. Creo que con esos dos podríamos lograr ser una fuerza importante en este país para promover las políticas públicas, la legislación, las normas legales que se requieren para cambiar, digamos, la situación de las libertades comunicativas en Costa Rica. Muy brevemente también. Yo creo que cuando nos imaginamos quién es el adversario contra el que estamos, tenemos que pelear, ¿verdad?, que siempre es importante como ejercicio saber hacia dónde tenemos que dirigir, digamos, nuestros esfuerzos. Cuando vemos que en realidad somos, son las grandes corporaciones mediáticas que no únicamente, digamos, manejan grandísimas cantidades de recursos, sino que manejan conciencias y construyen, digamos, ideología, ¿verdad?, es decir, construyen esa realidad de la que yo estaba hablando. Y entonces cuando pensamos que todas y todos nosotros en realidad representamos, digamos, sectores mucho más pequeños, minoritarios, con menos recursos, con menos capacidad, la única posibilidad que tenemos es el trabajo en redes. Es decir, si nos planteamos, digamos, el enfrentar esos grandes poderes desde la perspectiva…